Nuestra Tairi, adelante. Gracias, Rosalina. Vamos a ver qué está pasando porque esta mañana tuvimos complicaciones y el servicio estuvo suspendido para el tren L. Ya afortunadamente todo está corriendo a tiempo, excepto si tiene que tomar el tren 1 a esta hora de la tarde. Ahí tenemos complicaciones ya que un tren fue removido de la estación de la calle 225. Nos vamos directamente a ver qué está pasando. Bueno, no en la playa, ahí tenemos un panorama precioso, pero en nuestras carreteras no tanto, especialmente si nos vamos a esas zonas donde tenemos ese tráfico pesado. Se tiene que manejar en el Southern State Parkway, dirección oeste, ya aproximándose hacia la salida de Hempstead. Vemos esa lentitud, al igual que en el BQE, bastante cargado en dirección oeste, ya pasando la salida del puente Williamsburg, se va a encontrar con un accidente y otro que también está impactando, ya pasando la salida del puente Manhattan y el puente Brooklyn. Y también el tráfico pesado continúa en dirección este hasta pasar la avenida de Atlantic. Así que en el BQE, bastante complicado. También en el Battery Town, estamos viendo leves demoras en la I-78, un poquito de lentitud. Y en la 4.95 en Queens, veo también lentitud ya llegando hacia la avenida de Maurice. Y recuerden que sí tienen que mover sus autos porque las reglas de limpieza y parquímetros están en vigor. Ya poco a poco falta para que llegue el fin de semana Rosarina, pero mientras llegue, tiene que hacer y mover su auto para evitar esas multas. Rosarina Paz. Rosarina Paz.